Hola a todos, mi nombre es Juan, bienvenidos a Noticias del Mundo Cripto. Ethereum tendrá su Hard Fork Constantinople en Enero de 2019. Los core developers de Ethereum acordaron lanzar el tan esperado Hard Fork Constantinople y realizarlo en el bloque 7 millones 80 mil. De acuerdo a la velocidad actual de minado y los bloques que faltan hasta llegar al número acordado, se estima que faltan 32 días más o menos para el Hard Fork. La fecha será cerca del 14 de enero de 2019. El principal objetivo de Constantinople es cambiar el algoritmo de validación de bloques por uno más eficiente en el consumo de energía. Esto implica dejar atrás el método conocido como Proof of Work por otro llamado Proof of Stake. Se espera que con este nuevo sistema se pueda solucionar el problema de la escalabilidad de la red Ethereum. Constantinople no llega sin incertidumbre y controversia, ya que se trata de un cambio de algo tan fundamental en una de las blockchains más importantes de todo el ecosistema cripto. Paxful construye su segunda escuela en Ruanda. Paxful, un mercado de Bitcoins P2P, completó la construcción de su segunda escuela en el país africano. Esta se hizo gracias a las donaciones en criptomonedas que se juntaron con la iniciativa Build with Bitcoin. La compañía recaudó el equivalente a 100.000 dólares en Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin y Dash. Es la primera escuela primaria de toda la zona y será dedicada a estudiantes de 6 a 15 años. Esto se complementa con la escuela, que se completó en diciembre de 2017 y cuenta con 110 niños de entre 3 y 6 años. La compañía planea construir 100 escuelas en toda África. Ray Youssef, CEO y cofundador de Paxful, sostuvo que la iniciativa Build with Bitcoin es un ejemplo de las criptomonedas, tienen otros usos más allá de la mera especulación. El frío invierno del mercado cripto golpea a todo el ecosistema. La caída de Bitcoin y la gran mayoría de todas las criptos impactó muy fuerte en algunas de las startups del ecosistema y también en empresas consolidadas. Unos videos atrás habíamos estado analizando que no existía una correlación directa entre el precio de las criptomonedas y la cantidad de ofertas de empleo en la industria. Sin embargo, este invierno de bajas repentinas y pronunciadas está pegando fuerte y algunas empresas están ajustando personal o directamente cerrando sus puertas. Reconocidas startups como Steemit, SpankChain y Consensys tuvieron que reducir un importante porcentaje de su personal. El grupo de desarrolladores de Ethereum Classic, por otro lado, anunció su cierre definitivo. Y Bitmain, el gigante de la minería, del cual hemos hablado en varias ocasiones, anunció el cierre de su filial en Israel. Si bien no podemos afirmar que esto sea una tendencia clara, sin duda muestra indicios del impacto que está teniendo este pronunciado mercado a la baja. Tal vez nos estamos enfrentando a un escenario darwiniano en que solo los más aptos sobrevivirán a este crudo invierno. Estas fueron las novedades más relevantes del mundo cripto. Nos vemos la próxima semana.